Música Aquí en el Muelle Barón de Valparaíso, iniciando Empresa Océano, cuando el invierno se ha adelantado y tomando un espacio que nos dejó la lluvia, aprovechando aquí muy húmedo el Muelle Barón para hacer este programa que tenemos intenso material. Lamentablemente no nos puede acompañar hoy aquí en terreno Rodolfo García, pero en un ratito más vamos a estar con su comentario desde la Cámara Marítima y Portuaria de Chile. Pero, ¿qué les parece si iniciamos el programa con alguna de las informaciones de la semana? El Ministerio de Defensa emitió finalmente el decreto ley que establece una nueva estructura de tarifas que rebajará en casi 50% los actuales precios por señalización marítima. Se trata del cobro por el servicio de faros y balizas que el gobierno decidió reducir a la mitad como una forma de estimular el arribo de cruceros al país. El texto que debe ser enviado a la Contraloría General de la República establece un calendario de reducción tarifaria parcial en tres años, partiendo en enero próximo. Los nuevos valores se consolidarán en 2015. A pesar del accidente del Costa Concordia, registrado en enero, y de la creciente crisis económica que ha golpeado a Europa, el negocio de los cruceros no parece afectado. En 2011, 6 millones de europeos viajaron a bordo de estos buques y la industria generó ingresos por 35.200 millones de euros y cerca de 300.000 empleos directos e indirectos. Así lo informó el Consejo Europeo de Cruceros, que señaló que en 2012 entrarán en funcionamiento 14 nuevos barcos y otros 10 más lo harán entre 2013 y 2015. Esto involucrará una inversión de más de 17.000 millones de euros. Un terminal de gas licuado de petróleo se construirá en Quintero en 2014. Así lo anunció la empresa LipiGas, que señaló que esto permitiría importar unas 250.000 toneladas anuales de GLP. El muelle será construido en conjunto con OxiQuim y contempla la construcción de estanques en tierra, con una inversión de 50 millones de dólares. La obra demorará entre 14 y 16 meses y tendrá una capacidad de 25.000 toneladas de almacenamiento. Positiva noticia de la construcción de nueva infraestructura portuaria aquí en nuestra región, este nuevo terminal que se anuncia para Quintero. Y positivas también las noticias de los cruceros, porque a pesar de toda esta crisis que afecta a Europa, principalmente a Grecia, España e Italia, que son los lugares típicos del turismo de crucero, sin embargo, mire qué curioso, el turismo en estas naves aumenta. Una noticia que hay que tener en cuenta aquí en Chile cuando ya está operando este decreto con las rebajas de faros, de balizas, para toda esta industria. Pero qué tal si vamos al comentario de la semana que ha preparado Rodolfo García sobre un tema muy interesante basado en una reunión empresarial que se realizó aquí en la Quinta Región. Hola, Tilio. Quiero hacer llegar mis sinceras felicitaciones a la Cámara Regional de Comercio de Paraíso. Han organizado una vez más un encuentro empresarial internacional donde uno puede sentarse con empresarios de distintos países, intercambiar opiniones, intercambiar ideas sobre negocios, etcétera, etcétera. Y en este encuentro empresarial ha sido inaugurado nada menos que por el ministro Goldberg. El ministro Goldberg planteó un tema referido a infraestructura que no sé si habrá sorprendido a todo el mundo, pero sí a mí me sorprendió por lo menos. Y dijo que el diputado Cerda le había dicho que él había estado en la inauguración del embalse Puntillo del Viento en la primera piedra que se puso en el gobierno de Salvador Allende. Y a propósito de eso, el ministro Goldberg decía que está lleno de proyectos que se han puesto primeras piedras, que se han puesto, se han hecho los lanzamientos, que se ha hecho todo y los proyectos no existen. Y no existen porque en Chile no existe lo que se llama, los gringos llaman accountability, que es seguirle la pista a algo. Muy sencillo, esto se prometió, se hizo, no se hizo, por qué se hizo y por qué no se hizo. Y eso es algo que el gobierno quiere cambiar. Y en ese sentido, aplaudo lo que está haciendo, lo que quiere hacer el ministro Longueira. El ministro Longueira dice yo he lanzado una agenda de impulso competitivo, pero no me basta con que algunas obras se hagan, otras cosas no se hagan. Lo importante es que las que se hacen rindan lo que dijeron, lo que se estimaron que iban a rendir, las mejoras de eficiencia que se iban a rendir. Y ahí él hace algo y empieza a desarrollar algo que en la empresa privada es común, que se llaman los KPI. Que es una cosa bastante ciútica, que son Capital Performance Index. Es decir, son indicadores de cómo me va a ir en la gestión. Y lo que quiere hacer el ministro Longueira es hacerle KPI, estos indicadores, a toda la gestión pública. Bien por el ministro Longueira. Ojalá que lo resulte. Cuando él haga estos indicadores para toda la gestión pública, para todas las promesas públicas, para todos los proyectos públicos, se van a terminar estos proyectos que se anuncian y no se construyen. Se van a terminar estas medidas que dicen que van a haber 10% y dan 3% o no dan nada. Se va a terminar con todas las falsas promesas. Y los políticos van a ser mucho más fácil que se pongan de acuerdo. Porque la verdad va a estar a flote. La verdad van a ser números. Y se va a acabar la charlatanería. Se acaban muchas de las cosas que hoy día vemos en estas materias de obra, en materia de anuncio y en materia de todo tipo en nuestra economía. El comentario, la reflexión de Rodolfo García que nos pone temas futuristas para hacernos pensar. pero nosotros aquí en el hemisferio sur del mar se ha puesto ya más tempestuoso y queríamos rendir un homenaje con un video que compartió con nosotros la hermandad de la costa. Nuestro hermano tiburón blanco Mario Serpa nos ha enviado este video que yo de seguro va a emocionar a todos los marinos. ¡Suscríbete! 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 Hay que tener estómago porque mirando incluso por la televisión uno se marea. Un homenaje para los pescadores porque vemos esta nave de pesca que tiene que sortear este difícil temporal. No, no es un tsunami es un temporal. Es algo habitual en esta época que tienen que realizar las naves pesqueras muchas veces ir tan lejos para traer la captura. Pero también vemos esta nave de guerra una fragata sorteando también el temporal lo que habla de la preparación de nuestra marina en este difícil desafío y misión de mantener nuestra soberanía de ir al rescate de náufragos de vigilar las fronteras del narcotráfico del terrorismo gran misión un homenaje para todos ellos. Y uno queda un poquito mareado aquí con estas imágenes y nos recordamos de algo muy bonito y que lo vamos a recordar hoy como fue este ciclo que hicimos con Lucas y el mar recuerda usted de Renzo Pequenino y en una de estas cápsulas el gran Renzo hablaba de lo que es este tema el mareo. Salimos un día de verano con un sol esplendoroso un mar como un espejo desde Valparaíso y yo diría que la partida es gloriosa. se va estas coletas navegan a motor y en el caso de la Falcon a vela con la vela se ayudaba para tomar más velocidad cuando los vientos eran favorables y se sale en forma bastante elegante siguiendo la tradición marinera cuando se pasa frente al buque insignia sube y baja la bandera haciendo un saludo y se recibe el saludo del buque insignia y un día de verano uno supone la playa llena de gente gente que toma sol que se da baños en el mar y todo se pone deportivo hermoso y glorioso pero esto dura más o menos un par de horas porque saliendo de la bahía el mismo amar toma una inclinación y la goleta empieza a hacer unos cabeceos realmente sorprendentes y nada de agradables para el que no está habituado comienza entonces esa etapa que los médicos califican como la escafonáusea o cinetosis la escafonáusea o cinetosis mal de mar náusea o mareo dicen ellos los médicos que primero que todo el que sufre de estos de estos malestares entra en una aura beatífica es decir el pasajero empieza en un momento a perder interés por lo que lo está rodeando se pone como apático empieza a bostezar y se sensibiliza su olfato y empieza a tener la mirada vaga y se siente soñoliento y enseguida dicen ellos vienen una serie de etapas muy claras y muy definidas primero viene después de esta aura beatífica viene la anorexia después la hipotonía la brachicardia la palidez la contracción pupilar la salivación la ansiedad la pérdida de la coordinación motora y finalmente se pone uno a vomitar simplemente una vez en unas maniobras de la operación Unitas en las cuales asistí yo como invitado estaba yo entrando a esta aura beatífica cuando se me cruzó por delante muy apurado el que era entonces nuestro pastor Monseñor Silva Enríquez que me llevaba varias horas varias etapas de ventaja digamos en esto de la anorexia y tuve yo el privilegio dudoso de ver a nuestro pastor haciendo genuflexiones ante Neptuno no me duró mucho el gusto porque yo también tuve que ajuntármelo y hacer también reverencias al Dios pagano Recuerdo el gran renzo pequeñino Lucas aquí en Empresa Océano con Lucas Yelmar si quiere volver a ver esta nota está en nuestra página web todo el ciclo de Lucas Yelmar con estos recuerdos fabulosos que nos traía este caricaturista periodista historiador que rescataba la conciencia marítima nacional estamos aquí en el Muelle Varón y apostado a la gira en la bahía está el Sargento Aldea esta nueva embarcación de la Armada sobre la cual hicimos una nota y le cuento que en nuestra página web esta nota ya lleva más de 20.000 visitas con toda una polémica internacional entre peruanos chilenos bolivianos y también entre chilenos sobre la efectividad que tienen este tipo de naves para nosotros un porta helicóptero y también una nave capaz de evacuar a toda una población en caso de una emergencia vea esta nota en la página web vuelva a verla y vea la polémica que hay también en YouTube nosotros hacemos una pausa y regresamos luego con dos extraordinarios reportajes el privilegio la alegría de estar aquí en el litoral en el borde costero de nuestro país exactamente en el muelle varón a mi espalda las históricas grúas que sacaban el carbón hoy esto es un paseo promete transformarse en un centro deportivo de desarrollo una verdadera plaza pública en el mar y desde aquí vamos a presentar un tema interesante la fundación Kennedy un gringo que llegó a Chile que trabaja para rescatar los humedales chilenos están contentos porque recibieron un dinero pero preocupados porque la continua sequía tienen muy mal estado los humedales nuestro equipo estuvo en Algarrobo y esta es la nota que hicimos contenta se encuentra la fundación Kennedy luego de ganar el fondo de protección ambiental del ministerio del medio ambiente esto les permitirá continuar su trabajo iniciado en 2007 destinado a la preservación de distintos humedales en la región donde han plantado totorales han instalado cierres y han puesto señalizaciones pero el poner estos letreros parece tener el efecto por lo que hemos observado no es una cosa estadísticamente válida pero parece ser de que la gente sí todos estamos dándole más valor al humedal desde su llegada a Chile en 1966 este norteamericano ha dedicado su vida a motivar a las autoridades y a la ciudadanía para la preservación de los humedales gracias a su labor se han podido mejorar estos santuarios en Algarrobo Quebrada el Yeco el Membrillo y Santa Teresita los que han sido dotados de basureros mosaicos bancos y otros elementos decorativos este mosaico que ustedes ven aquí es un banco que hicieron el banco estaba pero los niños lo revistieron la escuela particular número 58 de Algarrobo los niños chicos trabajando con nosotros con Mauricio Osorio en este caso hicieron esto y aquí también estos fueron hechos por alumnos del liceo de Algarrobo con don Víctor con el profesor de ellos que trabajan en metalurgia porque esto tiene que cuidarse siempre es por eso que estamos trabajando con la comunidad la sequía de estos años ha dañado varios humedales que se encuentran en una situación crítica y los que se mantienen con agua como el de Algarrobo se ha llenado de aves migratorias que es lindo tener las aves aquí pero en parte la explicación de eso es porque tienen menos lugares donde estar como el caso del peral que el peral está muerto en este momento colapsó el peral que es un lugar magnífico está bajo el custodio de Conaf así que estamos estamos hablando con el Ceremi respecto de cómo podemos recuperar esa humedal el peral en nuestra visita al humedal de Algarrobo pudimos observar una abundante cantidad de patos reales a los que se suman las típicas pataguas los picureos pirpilenes y yecos y también vimos algunas garzas por ejemplo aves migratorias que vienen viajando 12.000 kilómetros desde Canadá van parando hay humedales que son estaciones donde ellos se alimentan y después siguen siguen migrando hacia el sur y por ejemplo llegan acá a este humedal y tienen que estar preparados el humedal para brindarles lo que ellos buscan que es comida alimento mientras ellos escapan de su invierno en el fondo y después vuelven a migrar en nuestro invierno a su verano en el norte entonces no es solo una responsabilidad que podamos decir local o nacional sino que también es una responsabilidad global gracias al fondo de protección ambiental durante 10 meses la fundación Kennedy podrá seguir protegiendo la biodiversidad y educando a la comunidad sobre el cuidado de estos bienes nacionales de uso público que tienen importancia mundial para la vida del planeta en el borde costero de Valparaíso para comentar esta iniciativa de Peter Kennedy y todo su equipo alegres ahora porque a lo mejor con esto que está llegando el fenómeno del niño se va la niña va a llegar más humedad y los humedales se van a recuperar pero el tema es otro es de conciencia ciudadana conciencia ecológica para preservar para rescatar para proteger estos santuarios naturales y mire ya que hacíamos esta nota quisimos ver también qué pasa con ese gran tema que hemos tocado algunas veces de la basura de la contaminación del mar a raíz del tsunami y estos artefactos que han estado llegando a la costa de América mire luego de más de un año del tsunami fuimos a indagar nuevamente sobre este tema la mancha de basura en el Pacífico sorpresa causó entre los habitantes de Oregón Estados Unidos el arribo de este muelle de 20 metros de largo procedente de Japón por precaución las autoridades hicieron las pruebas para comprobar si el muelle tenía partículas radioactivas el resultado dio negativo se trata de uno de los millones de desechos arrastrados por el tsunami del año pasado que han llegado hasta el otro lado del océano un fenómeno nunca antes visto que ha causado interés mundial por efecto de las corrientes la mayoría de los desechos del tsunami de Japón no llegarán hasta las costas de América sino que serán atrapados en el centro del océano donde existe una gigantesca mancha de basura del tamaño de la superficie de Europa Occidental está formada por 100 millones de toneladas de desechos que proceden de Asia y Norteamérica empezó a formarse en la década de los 50 y hoy se extiende frente a la costa de California rodea Hawái y llega hasta Japón el tema ha sido estudiado durante años por la fundación Agdalita liderada por el investigador norteamericano Charles Moore quien con impactantes reportajes y documentales subidos a YouTube ha estado alertando al mundo sobre este apocalíptico fenómeno la mancha está constituida principalmente por desechos de plástico material no degradable que se ha venido acumulando desde mediados del siglo XX cuando este producto irrumpió en el mundo a nivel industrial los estudios realizados por científicos de Estados Unidos indican que el plástico que no se hunde es degradado y fragmentado por la acción del sol y las olas generando diminutos pedazos del material con el tiempo el material se ha ido fragmentando formando la llamada sopa de plástico que es consumida por peces y aves como se aprecia al abrir el estómago de algunos ejemplares muertos la primera vez que me di cuenta de que lo que tenían en el estómago era plástico me llevé una gran sorpresa el tema preocupa a los científicos porque se han encontrado micropartículas de plástico en el interior de algas y en la carne de peces y moluscos lo que amenaza contaminar toda la cadena alimentaria hasta llegar al hombre me he dado un pequeño paseo por Canton Creek para ver cuántos vasos de plástico podía recoger en 5 minutos lo que vemos aquí es lo que consumirían en una semana 6 personas que bebieran café a diario dicho de manera simple el plástico que estamos botando algún día retornará y lo tragaremos con insospechadas consecuencias aquí en el muelle varón de Valparaíso con numeroso público que llega a pesar del clima a visitar como le contaba esta verdadera plaza pública en el mar y reflexionando sobre este tema bueno un recorrido por YouTube rescatando parte de ese valioso material para entregarle esta nota sobre la mancha de plástico la mancha de basura y la responsabilidad está en uno está en usted está en todos nosotros porque es insignificante a lo mejor tira una pequeña astillita de plástico pero va a incrementar ese basural y la preocupación va a volver un día hacia nosotros y al comer un pez o un alga nos vamos a tragar el plástico no me va a afectar a mí dice usted sí puede ser pero va a afectar a sus hijos a sus nietos a sus bisnietos al futuro de la humanidad vuelva a ver estas notas en nuestra página web envíenos sus opiniones a nuestro correo y nos vemos la próxima semana en nuestra página web y nos vemos en nuestra página web Gracias.